¡Saludos amigos! ¿Qué tal están? Nosotros la verdad súper contentos por el gran desempeño que ha tenido la versión de The Witcher 3 en Switch. Números en verdad impresionantes que le dan un golpe duro a los haters. Hablaremos de ello en unos minutos. Claro que platicamos sobre la producción de Switch. La cosa se le está complicando a Nintendo, ¿eh? También comentamos el regreso de un super clásico y algunas noticias más. ¡No te despegues! ¡Comenzamos! ¡Abramos con el panorama complicado que está teniendo Nintendo en Japón! Fíjate que a pesar de que las fábricas en China y Vietnam se han ido recuperando del duro golpe que ha acestado la pandemia global, Nintendo ha tenido que detener el envío de consolas a las tiendas en Japón, tanto del modelo original como Switch Lite y versiones especiales como la de Animal Crossing. Todo esto mientras la demanda ha aumentado muchísimo, así que ya te imaginarás el caos que se ha generado. Así lo afirman el medio Nikkei y la cuenta oficial de Nintendo en Twitter. Por último, te comento que Nikkei afirma que el parón en los envíos no afectará a Europa y América. Ojalá Nintendo salga de esta lo más rápido posible, pues su consola está en su mejor momento. Pasemos a buenas noticias, pues fíjate que Street of Rage 4 llegará este mes a tu consola. Al menos así lo afirma la página oficial del juego en la eShop. Según la publicación, este título tiene un lanzamiento programado para el 23 de abril. Esto concuerda con lo que se había dicho anteriormente, cuando se reveló una ventana de lanzamiento para primavera. La cuestión es que cuando se contactó con Dotemu, el publisher del juego, estos mencionaron que la fecha no es definitiva ni confirmada, aunque sí confirmaron que Street of Rage 4 llegará pronto a Switch. Por último, te comento que hoy se reveló el modo retro del título, el cual nos permitirá utilizar a los personajes clásicos de la serie en glorioso pixel art. Además, podremos jugar con la banda sonora original. No sé tú, pero nosotros lo queremos ya. Y entre otros temas, te comento que el desarrollo del DLC de Super Smash Bros. Ultimate no se ha detenido, aunque sí que se ha visto afectado. Los últimos reportes de Sakurai indican que el director está teniendo que supervisar los avances de forma remota, un trabajo sumamente difícil, pues como lo confirma Sakurai, Smash es un proyecto de alta seguridad. Todo esto lo reveló en Twitter, así que puedes pasar a darle una boca nada de ánimo. Por cierto, prometí hablar de The Witcher 3, por eso me gustaría mostrarte los últimos datos de ventas del juego. Gracias al último reporte administrativo que CD Projekt Red colocó en su página web, es que podemos darnos cuenta que la versión de Switch logró vender casi 700 mil copias en 2019. Aunque ojo, el juego se lanzó en Switch el 10 de octubre, lo que hace más impresionante su rendimiento, pues logró tales cifras en tan solo tres meses. Los datos de CD Projekt Red no hablan de las ventas en 2020, pero con tal ritmo no es descabellado pensar que está cerca del millón de copias. Lo que sí es un hecho es que estas casi 700 mil unidades representan el 11% de las ventas totales del juego en el año pasado, cifras que, aunque por poco, superan las ventas que se registraron en Xbox One. Sin duda con estos números por fin tenemos la prueba de que a los jugadores nos interesa más disfrutar de un buen juego que enfrascarnos en peleas de fanboys absurdas. Cuéntame si estás de acuerdo conmigo, regálanos un like si el video te ha gustado, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.